Quizás te puedas preguntar ¿Qué día se falta a esta noche blanca? Hay nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábana de cera Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Estoy aquí tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ven nuestras caras la humedad Y te haré compañía Y no es allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré más Ya me enamorás Que así La noche dura un poco más La mañana nos traerá Un canto nuevo de pájaros alegres Amor mío, así es la vida Con dos locos de repente Sonriéndole a la gente Que nos ve pasar tan elaborados Que así La noche dura un poco más Viajar a tu lado En meter Un sueño difícil de creer Un poco a poco el avaso Un boca a boca de espacio Aliento y suspiro Aliento y suspiro Tidios alochecer Séntame enamorados Que así De la noche dura un poco más Ya para tu lado En meter Un sueño difícil de creer Contigo Contigo